La Fundación Universidad Solidaria de la Universidad de Carabobo entregó este miércoles 11 de julio becas a los estudiantes de todas las facultades. En el Campus Bárbola se entregó 111 becas como apoyo socioeconómico para los estudiantes de la Universidad de Carabobo, que carecen de bajos recursos. Así lo informó Iván Uzcategui, presidente del Centro Universitario de la UCED. Los montos varían de acuerdo a la condición socioeconómica que tenga y la facultad a la cual pertenecen. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo para equiparar todas estas becas a las becas de la Universidad de Carabobo. Tienen un promedio de 200 bolívares y a partir de ahí es donde nosotros fluctuamos en materia de la ayuda en este tipo de ayuda económica. La Fundación Universidad Solidaria ha trabajado junto a empresas privadas en pro de mejoras de los estudiantes. Por otra parte, los becados expresaron sus opiniones. Bueno, sí, estamos muy contentos y agradecidos con la Fundación Beca Solidaria por darnos la oportunidad de ganar este gran aporte. Esto es un aporte muy importante, una buena ayuda de parte de la Universidad de Carabobo, ya que incentiva a continuar los estudios a nivel académico. Sumamente agradecidos por esta oportunidad que nos brinda la universidad, como una vez más mostrándose como solidaria hacia sus estudiantes, los nuevos ingresados. De verdad, esta fundación me parece muy buena para nosotros los estudiantes, porque como ya mencionaba la rectora de la universidad, los primeros semestres o primer año de carreras largas no cuentan con esta ayuda, ya que el gobierno solamente a partir del tercer semestre en adelante o segundo año. En el evento hicieron presencia la rectora Jessy Divo de Romero, el secretario Pablo Aure, dos patrocinantes de la fundación y los estudiantes beneficiarios. Reportó para UCTV Noticias, Wilmar Colina.